Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estamos de enhorabuena chicos y chicas, estoy muy feliz porque hoy vengo a presentaros mi colaboración con el equipo de Cooler Master Como sabéis, Cooler Master es una marca de periféricos, además también tiene cosas de hardware para el ordenador Pero primero, antes de nada, quiero enseñaros el vídeo de presentación porque sé que os va a encantar Ya que incluye mi Dragon Lore en la vida real, así que chicos y chicas, os dejo con la presentación Let's go! Y bueno chicos y chicas, como habéis visto, entro a formar parte del equipo de Cooler Master Estoy muy muy contento, ya que hace tiempo que no teníamos un sponsor en el canal y nos va a ayudar muchísimo Además, os trae un sorteo que os diré al final del vídeo, un sorteo valorado en 300 euros que merece muchísimo la pena Pero antes vamos a ver los periféricos que me ha enviado la marca para, de paso decir que me han parecido Porque he probado la gran mayoría y primero deciros también que os voy a decir que productos me gustan más Para lo que me dedico, en este caso Counter Strike, vale? Voy a ser bastante específico porque he probado muchísimas marcas Y os voy a decir lo que más y menos me gusta de los productos que me han enviado Siempre siendo honesto, vale? No os voy a intentar vender la moto De hecho vais a ver que en mis streamings voy a utilizar estos productos Así que si os parece bien, de hecho voy a empezar por ejemplo con los cascos, vale? Que va a entrar en el sorteo Aquí los tenéis, en este caso son los MH750 Os los voy a enseñar, ya los he estado probando varios streamings Os los enseño aquí Son bastante, bastante cómodos Tengo una sensación de que insonorizan bastante De hecho cuando los estuve probando también en el vídeo promocional Lo dije, la calidad de sonido es bastante buena Y como veis aquí tiene un controlador Si os habéis fijado chicos y chicas No viene con micrófono Esto es algo, o sea, viene con micrófono interno Quiere decir que no está sacado de los cascos Viene aquí incluido Esto puede ser algo bueno o malo Depende de como lo veáis Ya que por ejemplo, todo lo controláis con esto de aquí Y simplemente podéis mutear el micrófono Como digo, hay gente que le gusta tener micrófonito Otra la que no Yo como uso el micrófono, este que veis aquí Que es el que normalmente uso para comunicarme A mí me viene perfecto Uso ese micrófono, no tengo aquí nada que me estorbe Y como digo, la calidad de sonido me ha sorprendido La verdad es que para el precio que está Que lo tendréis todo en la descripción evidentemente También por cierto, sRGB, se luce Hay gente que le gustan las lucecitas A mí, como sabéis, me da un poquito más o menos igual Ahora os voy a enseñar el ratón Que es el único producto, de hecho, que no estoy probando Y os voy a decir por qué Aquí lo tenéis chicos y chicas En este caso es el MM530 Le tengo aquí Y lo vais a ver a continuación La razón, que seguramente os lo estáis preguntando Por la cual no juego con este ratón Es muy sencilla Fijaros en mi mano y fijaros en el ratón Es un ratón que para mí es muy pequeño Y yo no puedo jugar Como juego yo con 3stake Que el ratón me ocupa toda la palma No puedo utilizarlo Pero lo he estado probando Lo poquito que he estado probando Cumple las expectativas De un ratón de esta calidad Así que como digo Del ratón os puedo decir De grandes cosas Ya que me van a enviar otro ¿Vale? Cuando me envíen Ese ratón Podré ser bastante más específico Y ahora chicos y chicas Vamos por la joya de la corona Que sin duda Para mí Es el teclado mecánico En este caso El modelo Es el MK750 Es un teclado mecánico También es un teclado RGB Que viene con una almohadilla ¿Esto qué quiere decir? Que esto ya es al gusto de vosotros Vosotros podéis poner aquí la almohadilla Que es imantada Si no la queréis La sacáis Y es muy suave Y además Por cierto El cable que va conectado al teclado Disculpad Se puede quitar Que eso para mí es una locura Una locura Para la hora de transportarlo Para la hora de por ejemplo De enseñaroslo Manejarlo Es para mí desde luego El mejor producto que me han enviado Estoy súper contento con este teclado Como sabéis Antes tenía el Black Widow ¿Vale? ¿Por qué me gusta más este teclado Que el Black Widow? El Black Widow La verdad es bastante grande Ocupa mucho espacio Y por ejemplo Tiene las macros Este teclado no lo tiene Yo para Counter 6 No utilizo macros Eso ya como digo Depende del juego Al que le deis más caña Pero como digo Es el tamaño más reducido La almohadilla me va Bastante bien La de Black Widow Es como más esponjosa Está más firme A mí me gusta más Como digo ya Cuestión de gusto Pero sin duda alguna El teclado Kinga de sorteo Va a flipar con el teclado Y por último chicos y chicas La alfombrilla Que la tenéis aquí A continuación Es una alfombrilla XL Para haceros una idea Ocupa este tamaño Es una burrada La alfombrilla Es muy grande Este tela Y como sabéis Las alfombrillas Va a cuestión de gustos También en ese sentido Del material que esté hecha Pero la he estado probando Durante dos semanas y media Hablé de la de Kenny Este hecho en el vídeo De ayer Y para mí Son ambas de excelente calidad Me gustan muchísimo Y chicos y chicas Estos son los productos Que he venido a enseñaros ¿Vale? Como digo El ratón Y de los cascos Me van a enviar productos Próximamente De los cuales Voy a hablar más Me han dicho Que son de más calidad Y digo Bueno De momento con los cascos Yo estoy muy contento Vamos a ver Que me traéis Así que Lo dicho El sorteo Que también seguramente Os estéis preguntando Que va a ser El sorteo Va a ser chicos y chicas El teclado Los cascos Y el ratón Junto a una camiseta De Cooler Master Para participar Es muy simple Os voy a poner ahora mismo La imagen en pantalla Simplemente Tienes que dar retweet Al tweet Que voy a poner en la descripción Seguir a Cooler Master España Y seguirme a mí Es súper sencillo No hay clima En este caso Es simplemente ir a un tweet Y seguir lo que pone ahí Súper sencillo Y hasta aquí Acaba el vídeo de hoy Chicos y chicas Espero por favor Que lo reventéis a like Porque tanto el vídeo promocional Como los productos Que me han enviado Se han portado Súper bien conmigo Y además Esta marca Me va a permitir Viajar a varios eventos Nacionales E internacionales Así que Como digo Por favor Ir a su Twitter Y darle las gracias Por contar conmigo Porque es una experiencia Que creo que me va a venir Muy muy bien Y chicos Hasta aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Viendo los productos Y el vídeo Y nos vemos por supuesto En un vídeo mañana Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.